Mi cabeza está durmida De mi vino que mi corazón se destrozó Yo no puedo dejar de pensar en vos Si me voy como el viento y no se pasa el tiempo No es por estar huyendo, es por estar huyendo Me haces bien, me haces mal Y no te puedo perdonar El amor, no es dolor Pero me explota el corazón Cuando estoy cerca de vos En los males de tu silencio Yo tomé un rumen, siento nada Y llegué a la deriva Noche a noche, día a día Algo se perdió, algo no es tan más Me siento como una niña que quiere llorar Porque amor es un castigo, ya no sé ni lo que digo Si te alejas de mi lado, todo eso es demasiado Quiero volver atrás, te quiero olvidar Porque me cuestan muchas vidas, lo voy a intentar Ya no encuentro el aliento, motor del acento Que pongo en cada sentimiento que yo tengo Me haces bien, me haces mal Y no te puedo perdonar El amor, no es dolor Pero me explota el corazón Así es, nene, hoy te quiero olvidar Dejar pasar tu amor siniestro, enterrar Me haces bien, me haces mal Una de arena y otra de gal Por eso te digo, nene, solo déjame paz Ok, pasa para mí, pasa para todo Te di la mano y me agarraste un codo Bobo, hazte a un lado pescado Siempre escupiendo el asado Ya tengo el burro cansado Y no sé por qué te amo Yo No, no, no Yo no sé si quieres Nene, no te puedo perdonar Yo te puedo perdonar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si quieres No, no, no Me explota el corazón Cuando me cerca me voy, cuando me explota el corazón, cuando estoy cerca me voy, cuando estoy cerca me voy, cuando me explota el corazón. Muy bien, mi amor. Gracias. Muy bien, me haces bien y canta en vivo, en vivo canto.